Lo conversamos con el analista internacional y académico de la Universidad del Rosario, Emilio Ordóñez, experto en lo que está ocurriendo en Brasil, porque lo hemos llamado varias veces, nos parece tan claro sus análisis. ¿Cómo está, Emilio? ¿Qué tal, Lucía? Buen día para todos de allí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, todo tranquilo acá, hasta el momento, más o menos. Bueno, la verdad es que la política internacional, y usted sabe, también en nuestra región, siempre tiene cosas que decirnos. Pero al menos estamos más tranquilos que las imágenes que nos recuerdan lo que pasó el 8 de enero en Brasil. Y yo me acordaba, y por eso también hacía mención a cuántas veces lo hemos llamado para hablar un poco de, antes incluso, cuando estamos en época de elecciones en Brasil, de cómo se estaban fraguando ciertos discursos que podían terminar en algo como lo que vimos. Y en ese contexto usted nos dijo en algún momento, ojo con las Fuerzas Armadas. No hemos hablado de las Fuerzas Armadas, pero hay que tener ojo con las Fuerzas Armadas. ¿Algo estaba pasando a nivel de Policía Federal, de exmiembros de las Fuerzas Armadas, que pasaron a ser funcionarios del gobierno de Bolsonaro, que podía estar colaborando con que finalmente viéramos actos como los que sucedieron en el 8 de enero? Hay una fuerte sospecha de que por lo menos hubo connivencia de las Fuerzas Policiales y las Fuerzas de Seguridad en lo ocurrido el 8 de enero. Bueno, las investigaciones justamente van corriendo por esas direcciones, en particular buscando responsabilidades institucionales al interior de las fuerzas, y otra investigación paralela buscando responsabilidades políticas alrededor de los sucesos ocurridos el 8 de enero. Me parece que la cuestión de las Fuerzas Armadas es una cuestión sensible, es una cuestión que inclusive puede llegar a algún tipo de resquemor, no solo entre el nuevo gobierno de Lula de Asilo y las propias Fuerzas Armadas, sino también resquemor al interior del propio gabinete de Lula, en la medida que, en función del amplio armado que trata de reflejar o que trató de reflejar un poco el frente amplio que le permitió a Lula ganar las elecciones, hay ministros, en el caso del ministro de Defensa, José Mucio, que tiene una buena relación con el sector militar, pero algunos sectores más vinculados al petismo lo acusan o los indican de connivente justamente, de demasiado amistoso con elementos que no tienen que ver solamente con las Fuerzas Armadas, sino tienen que ver con lo que estamos viendo aquí en imágenes, con gente que acampó justamente en las puertas del Congreso y en las puertas del Congreso, los cuartiles generales. Esto implica en realidad, a nivel institucional, una cuestión que me parece que los hechos del 8 de enero han acelerado, que es justamente cuál es la verdadera influencia del bolsonarismo en los sectores de la Fuerza de Seguridad y en los sectores militares, cuál es el real apoyo que cuenta el bolsonarismo al interior de estas fuerzas. Este hecho se sabía, era un hecho que podía generarse, estaba claro mucho antes de las elecciones, y esto habíamos mencionado brevemente, que el bolsonarismo contaba con gran apoyo entre las policías federales, o sea, las policías estaduales, y entre sectores medios y bajos de la tropa. Y esto me parece que lo que se esperaba en realidad, Lucía, era que el propio desgaste a partir de la victoria de Lula, en los días posteriores, inmediatamente a la toma del poder por parte de Lula, se esperaba que las manifestaciones se fueran acallando o fueran disminuyendo por la propia fuerza de los hechos, más algunos seguimientos judiciales. Claramente la esplanada de los tres poderes significó una aceleración de todo el proceso político y ciertamente pone sobre el tapete el involucramiento de las fuerzas de seguridad y la penetración que ha tenido el bolsonarismo a lo largo de los cuatro años del gobierno de Jair Bolsonaro en estas fuerzas de seguridad. Claro, usted hacía mención al ministro de Defensa, José Mucio Montero, que ha reconocido que tenía familiares y amigos que estaban en las protestas que pedían efectivamente una intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Lo que además es polémico porque se les llamaba manifestaciones democráticas, como que la gente, y lo mismo decía Bolsonaro en algún momento, las manifestaciones, mientras sean pacíficas, como están afuera de los cuarteles pidiendo un golpe de Estado o la intervención de las Fuerzas Armadas, eran democráticas cuando en realidad lo que se estaba pidiendo y se estaba señalando era que no se reconocía, primero, el proceso electoral, reconocido ampliamente, legitimado incluso por los observadores internacionales y organismos internacionales, sino que además se estaba pidiendo la intervención militar para que uno asumiera a un presidente efectivamente electo, que forma parte de los discursos que terminaron calando en la población brasileña. Sabemos que más allá de que muchos no apoyen, según las principales encuestas, lo que sucedió el 8 de enero, muchos sí creen, y casi la mitad de la población cree que pudo haber habido engaños en las elecciones. O sea, es un discurso que ha penetrado, pero quiero volver a lo anterior, que tiene que ver con la presencia y los vínculos efectivamente de incluso ministros del gobierno de Lula con personas que estaban pidiendo intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Pero además, quiero poner este dato sobre la mesa. El gobierno de Bolsonaro empleó a más de 6.000 militares en funciones administrativas. Récord desde el fin de la dictadura militar, que es, ojo, algo que también está preocupando, por ejemplo, a analistas internacionales por lo que está pasando en México con Andrés Manuel López Obrador. Esto no tiene que ver con gobiernos de derecha o izquierda, tiene que ver con gobiernos que empiezan a concentrar el poder y le empiezan a pasar instituciones civiles a personas del ámbito militar, logrando efectivamente controlar mucho más poder, porque estamos hablando de un poder que es casi imposible de combatir al interior de un país, que es el poder de las Fuerzas Armadas y vaya que lo sabemos en las dictaduras latinoamericanas. Entonces, ¿hasta dónde cree usted que ha percolado efectivamente el bolsonarismo en estas instituciones que deberían ser fieles al poder civil independiente de su color político? A mí me parece que ha tenido, a mí me parece que es uno de los desafíos que se plantea el nuevo gobierno, el gobierno de Lula, en la previa y en el inmediato tiempo posterior a la asunción de Lula en la presidencia brasileña es justamente cómo afrontar este núcleo duro desde el funcionariado bolsonarista militar, estos 6.000 cuadros del Estado que ocuparon sectores importantes del poder público allí en Brasil. Esto, a ver, ¿hasta dónde ha calado hondo el bolsonarismo en la administración pública? La propia cifra lo demuestra. ¿Y en las instituciones militares? Bueno, en las instituciones militares, si bien es muy difícil hacer un paneo, una encuesta, no hay, como vos bien decís Lucía, no hay un... y no sería correcto además que el poder obligue a otro poder a, digamos así, a confesar, entre comillas, alguna afiliación política, porque también lo que se trata de hacer es devolver al ejército a una posición que llamaríamos profesionalista, una posición que se subordine al poder civil. Creo que gran parte del desafío de desbolsonarizar la sociedad y la política en estos cuatro años, que a mí me parece un tiempo muy corto para hacerlo, me parece que estamos hablando de un proceso de muy largo trecho, pero me parece que desbolsonarizar el ejército es harina de otro costal, requiere otro tipo de calibración política, más allá de lo que pueda ocurrir socialmente. Sí creo que existe un gran sector de la sociedad, un gran sector del ejército que apoya a Bolsonaro, el 40% de la población no reconoce los resultados, un número similar no responsabiliza políticamente a Bolsonaro de lo ocurrido el domingo 8 de enero, es más, pone el ojo mucho más en cuestiones institucionales mucho más cercanas, qué quiero decir con esto, responsabilice inmediatamente a la hora apartado gobernador del Distrito Federal, Iván Esroya, a Anderson Torres, al exsecretario de Justicia de Bolsonaro, exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, con lo cual el discurso deslegitimador y el discurso ideológicamente basado que ha planteado el bolsonarismo durante estos cuatro años de gobierno, parece que ha tenido un efecto bastante nocivo en lo que es uno de los reconocimientos básicos, si no el más básico, que es aceptar las reglas del juego democrático, lo cual indica reconocer al vencedor en las elecciones y defender los mecanismos electorales. Ninguna de las dos cosas han sido la característica del gobierno de Bolsonaro, con lo cual el desafío es de mucho más calado que solamente... Claro, es entender cómo se empiezan efectivamente a construir las realidades que terminan en lo ocurrido el 8 de enero, o sea, condenar lo que ocurrió el 8 de enero porque fueron violentos, porque entraron, porque destruyeron, y desconocer o desencadenarlo de efectivamente discursos que se vienen pronunciando hace mucho tiempo, incluso por el propio Bolsonaro, cuando llamaba a la ciudadanía a manifestarse en contra de la Corte Suprema, por ejemplo, es algo en lo que hay que ponerle un poquito más de ojo y analizar más en profundidad por parte de la sociedad brasileña que intenta separar las cosas y son francamente inseparables. Ahora, lo último con esto cierro, profesor. En este contexto de tan delicado y de tantas sutilezas, ¿no es cierto?, porque tenemos a una buena parte de la población y además incluso miembros del gabinete actual de Lula que logran comprender las manifestaciones, las llamaban pacíficas, aunque estuvieran pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, ¿qué posibilidades tiene Alexandro de Moraes, el juez que está siendo implacable en sus investigaciones, en avanzar, en determinar quién pasa a ser investigado o detenido, en fin, incluyendo miembros del mundo político, de la ex administración de Bolsonaro, de la policía, en fin, ¿qué posibilidades tiene efectivamente de avanzar sin terminar debilitando el poder de Lula y la fuerza que logró tras estos asaltos? A mí me parece que uno de los baluartes que ha tenido justamente el nuevo gobierno del Partido de los Trabajadores y su Frente Amplio es justamente Alexandro de Moraes, no desde un lugar político, sino desde un lugar judicial, obviamente. Me parece que no veo que si hay una fuente de debilidad, si hubiera fuente de debilidad en este momento en el gobierno de Lula da Silva, me parece que no viene del accionar de Alexandro de Moraes. Creo que si hay algún punto débil justamente, o por lo menos alguna delicadeza a la cual hay que prestar la atención, parece que tiene que ver con los sutiles equilibrios de armados políticos de gobierno de Lula da Silva, más allá de la influencia o no influencia de un importante magistrado y un punzante magistrado políticamente como es Alexandro de Moraes, que no le ha temblado el pulso para apartar a un gobernador, para poner en arresto a un secretario de Seguridad, para emplazar a Bolsonaro o dar explicaciones sobre un supuesto documento, con un documento, no supuesto, un documento que plantea la posibilidad de, plantea en su momento la posibilidad de desconocer los resultados mediante una intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral. O sea, parece que hay una acción decisiva, política y judicial, política por parte del nuevo gobierno y judicial por parte del Supremo Tribunal Electoral que cierra el cerco, o intenta cerrar el cerco al bolsonarismo radical y a sus principales dirigentes. Pero me parece que no es necesariamente una fuente de debilidad. De hecho, y con esto termino, Lucía, con esto termino. Si hay un momento para hacer esto es ahora. Claro, claro. Porque en este momento no hay desgaste político, la popularidad de Lula es alta, el consenso hacia las políticas de Lula es alto, sobre todo lo que tiene que ver al tratamiento de las manifestaciones. Y es necesario, de alguna manera, si no terminar con todo este expediente, ordenarlo, porque además de esto hay un país que gobernar, hay cuestiones sociales que atender y hay una agenda externa que atender. Lula viene aquí a la Argentina el 23 de enero. Antes del primer trimestre del año va a viajar a la Argentina, a Estados Unidos y a China. Argentina no puede necesariamente salir al exterior, o sea, puede hacerlo. Pero no sería conveniente salir al exterior sin tener un poco la casa en orden, sobre todo en el aspecto político, en el aspecto que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad involucradas. Muchas gracias, profesor. Veremos entonces que arroja esta petición, esta orden, ¿no es cierto?, de morales de que en 10 días se tienen que entregar o presentar al menos las pruebas recogidas hasta el momento. Efectivamente, usted tiene razón. Ahora es el minuto para hacer todas estas gestiones. Muchas gracias a Emilio Ordoñez, analista internacional y académico de la Universidad del Rosario, como siempre, haciendo estos profundos análisis sobre lo que está pasando en Brasil, en el contexto político y en las investigaciones en torno al asalto del 8 de enero. Muchas gracias, profesor, que se encuentre muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima.